hola gente bienvenidos seáis a las logradas aventuras del wow en el vídeo de hoy os voy a mostrar otro secreto que se encuentra en la mazmorra de zulgurú en este caso está relacionado con la profesión de alquimia os voy a mostrar cómo conseguir recetas antiguas gracias a un objeto que se puede crear con alquimia antes de empezar el vídeo y mostraros paso por paso este mini secreto dentro del secreto que implantaron en el parche 10.0.7 os voy a recordar que me encuentro haciendo directos en tweets a partir de las 7 de la tarde hora española pelinsular de lunes a sábado por si tenéis alguna pregunta o duda o si queréis acompañarme pues por ahí estaremos en directo dicho eso ahora sí que sí vamos a empezar con el vídeo y os voy a mostrar paso por paso qué tenemos que hacer aquí para este nuevo secretito escondido dentro del secreto de zulgurú dentro vídeo bien gente pues vamos a empezar el vídeo y el primer paso que vamos a tener que hacer es tener el logro correspondiente que nos desbloquea los secretos de zulgurú este logro lo podéis ver si queréis sacarlo con el último vídeo que puse en youtube veréis paso por paso todo lo referente a este logro de acuerdo y todo referente a los secretos de zulgurú segundo paso va a ser tener alquimia clásica clásica con 300 puntos de habilidad de acuerdo teniendo 300 puntos de habilidad de alquimia vamos es el segundo requisito que necesitamos para lo que os voy a mostrar a continuación de acuerdo bien tercer punto el tercer paso va a ser farmear un mojo macizo también vamos a necesitar un mojo potente y una y bueno y un loto negro de acuerdo o bien lo farmeáis o bien lo compráis en la casa de subastas de acuerdo lo importante es tener estos objetos antes de entrar en la mazmorra en las bolsas de acuerdo bien gente el cuarto paso va a ser dirigirnos obviamente azulgrú de acuerdo recordad que lo tenéis que poner en modo heroico de acuerdo la mazmorra tiene que estar en modo heroico y bien el siguiente paso como os dije es entrar en la mazmorra y lo que vamos a hacer es limpiar completamente toda la mazmorra entera de acuerdo vamos a limpiarla toda o sea vamos a hacer todos los jefes lo vamos a matar todo todo incluido todos los jefes de acuerdo os recuerdo que para hacer el evento del extremo de la locura para poder invocar tenemos que tener mínimo 250 de arqueología clásica de acuerdo si no no vamos a poder invocar al jefe extremo de la locura que es rotativo vale una vez lo hacemos o bien puede salir este o puede salir gusolay o puede salir jazak bueno los nombres se las trae renata aquí uno de estos cuatro aparecerá haciendo el evento desde aquí vale bien pues eso vamos a limpiar toda la mazmorra y también aprovecharemos pues para conseguir o bien el mojo potente o el mojo macizo que es un material que os dije que tenemos que tener en la bolsa para lo que os voy a mostrar a continuación de acuerdo la flor de herboristería de loto negro eso sí no hay aquí lo tendréis que farmear o bien comprar en la casa de subastas vale pues vamos a dirigirnos al quinto paso de acuerdo vamos para allá bien gente una vez hayamos limpiado toda la mazmorra y hayamos matado todos los jefes completamente toda la mazmorra está hecha nos dirigimos concretamente aquí de acuerdo donde está el extremo de la locura de acuerdo con la ayuda de este juguete que os voy a mostrar a continuación este de aquí blandón de la locura que lo podréis conseguir cliqueándolo aquí de hecho es otro secreto más con la ayuda de este juguete vamos a poder mostrar lo siguiente el paso que tenemos que hacer es una vez estamos aquí donde sale el jefe que invocamos los artefactos antiguos nos subimos en esta plataforma de aquí de acuerdo a ver voy a ver si subo subimos aquí aquí encontramos la tablilla de la locura pues si tenéis alquimia cuando cliqueáis esta tablilla os dará automáticamente esta receta de aquí a mí no me sale porque yo ya la tengo aprendida de acuerdo pero si no tenéis la receta pues cliqueando le dais la opción de conseguir la receta y obtendréis esta receta de aquí de acuerdo para poder fabricar locura de mojo gurubashi de acuerdo que nos va a pedir los materiales que os dije al principio un mojo macizo os va a pedir seis mojos potentes y un loto negro de acuerdo teniendo esto pues el siguiente paso sería pues coger y vamos a invocar el juguete de acuerdo es necesario tener el juguete vamos a invocar el blandón lo vamos a colocar aquí teniendo ya la receta aprendida de la tablilla de acuerdo pues bien como podéis ver he invocado esto y ahora lo que voy a hacer a continuación es irme a alquimia y vamos a fabricar una locura de mojo gurubashi vale vamos a crear una delante del blandón del juguete y hemos fabricado una locura de mojo gurubashi que hace esto una vez tenemos esto en la bolsa que de hecho yo tengo cuatro pues justamente cerca del blandón de la locura vamos a exprimirlo ahora extingue el blandón de la locura 30 segundos de tiempo de reutilización esto me va a transformar en un troll de acuerdo le voy a dar y como podéis ver me ha convertido en un troll y me ha puesto el bufo rendido a la locura bien siguiente paso que vamos a hacer una vez tenemos la transformación puesta vamos a poder interactuar con una pila de cráneos de acuerdo en total hay una dos tres y cuatro pilas de acuerdo yo me encuentro aquí pues vamos a ir a donde se encontraba el jefe sumo sacerdote venosix de acuerdo si yo me acerco aquí como podréis ver podéis coger montura porque no se rompe la transformación no se va al bufo cogemos una montura terrestre y nos venimos por ejemplo a este jefe de aquí de acuerdo nos venimos aquí que me la voy a meter me la metí vale y como podréis ver ahora la ofrenda de colmillos está de aquí vale esta es una ahora os voy a decir dónde está todas todas y cada una de ellas normalmente están una está en este jefe otro está en este jefe otro está en este jefe y otro está aquí en este jefe vale los cuatro jefes que hay bien qué ocurre cuando interactuamos con las ofrendas le damos y depende de las joyas que hemos conseguido pues le podemos ofrecer joyas de acuerdo si yo por ejemplo le ofrezco tres joyas nos va a pedir siempre de tres en tres tres joyas plateadas me va a dar tributo gurabasi de acuerdo lo vamos a abrir y aquí es donde salen las recetas y también nos van a salir monedas de acuerdo le damos y me ha dado monedas y materiales vale esto lo podemos repetir todas las veces que queramos de acuerdo hemos dado plateadas pues vamos a probar por ejemplo con las verdes de acuerdo le vamos a ofrecer tres joyas jacari verdes y más de lo mismo abrimos el tributo de acuerdo le volvemos a dar y en este caso le vamos a dar doradas de acuerdo esto es rotativo no siempre salen las recetas pero siempre pueden salir recetas vamos a ver qué nos da aquí le podemos ofrecer más siempre que tengamos le podemos ofrecer digamos las joyas de acuerdo mira aquí ya tenemos la primera receta que nos dio que es esta de aquí de acuerdo patrón antiguo abrazo del señor sangriento es una espalda de acuerdo esta de aquí vale bien pues nos vamos a acercar a otro a otra pila de cráneos en este caso nos vamos a ir al señor sangriento mando kill de acuerdo vamos para allá bien ya me encuentro en la zona y la pila de esta zona de aquí es esta de aquí de acuerdo donde están los dos postes estos de aquí pues aquí encontraremos la ofrendas de acuerdo vamos a darle vale y en este caso me pide tres joyas rojas esto también depende de lo que tengáis vosotros en las bolsas vale si por ejemplo tuviera más amarillas al igual me saldría la opción de entregarle tres joyas amarillas de acuerdo en este caso tengo tres rojas le vamos a darle y aquí tenemos otra receta que me ha dado vale me ha dado de herrería el colmillo de veneno vale que es una daga como podéis ver es esta de aquí vale aquí tengo otras que conseguí ayer por ejemplo que esto es de herrería por ejemplo también nos puede dar para hacer heraldo de sangre que es esta espada así que brilla bastante luego también tenemos a ver este es el colmillo es el mismo no si ya tengo dos también tenemos esto que es de herrería que es un martillo una maza podemos conseguir también esto que es de sastrería un gorrito rojo con una pluma una capa y que más tenemos por aquí a ver que hemos podido conseguir para mostraros la daga vale ahora os voy a mostrar el siguiente punto de acuerdo bien gente ahora me encuentro donde está el jefe este de aquí zanzil donde se encuentra el montón de cráneos la ofrendas aquí donde está la olla grande verde en este lado de aquí encontraremos lo de las ofrendas de acuerdo deciros que me he enviado más joyas hakari que tenía con los otros personajes para mostraros lo de las recetas de acuerdo pues bien le vamos a dar y en este caso nos pide aquí joyas moradas azules y doradas de tres en tres vale por ejemplo vamos a entregarle las moradas y aquí tenemos el tributo simplemente esto lo podemos hacer todas las veces que queramos y nos siguen dando monedas estas monedas también nos van a servir pues para acumular lo que son las fichas de truque de zandalar de acuerdo le seguimos dando y le vamos a ir dando moradas vale vamos a probar a ver si podemos acumular más alijos podemos ir acumulándolos todos y luego abrirlos todos de acuerdo vamos a entregárselas todas y vamos a ir abriendo de acuerdo esto es cuestión de ir dándole todas las joyas ir acumulando esto de aquí de acuerdo para ir consiguiendo lo que son los patrones que nos pueden salir patrones diseños antiguos tanto épicos como azules también de acuerdo vamos a ir dándole bueno de hecho voy a cortar vídeo y voy a entregarle todo lo que tengo para mostraros todos los de aquí de acuerdo bien gente ahora me dirijo donde está el jefe suma sacerdotisa Quilnara de acuerdo os voy a mostrar donde se encuentra el montículo de cráneos para hacerle las ofrendas es justamente el jefe está aquí pues ahí al fondo de acuerdo lo veis ahí en este como está en esta habitación pequeñita pues aquí encontraremos el montículo en este caso nos va a pedir joyas naranjas y amarillas vale por más de lo mismo vamos a ir entregándole todo de acuerdo y vamos a ir acumulando lo que son los tributos gurabasi de acuerdo y vamos dándole aquí estoy gastando todas las joyas pero para que veáis los patrones que van saliendo de acuerdo de naranjas tengo para parar un tren como podéis ver vale ahora amarillas y ya está todo de acuerdo pues bien ahora os voy a mostrar todo lo que suelta esto de aquí ya os digo que esto salen tanto monedas como materiales que se van a poder usar para todo esto de aquí de los patrones y los patrones antiguos tanto de calidad azul como de calidad morada de acuerdo bien me voy a salir y vamos a abrir todo a ver que sale de acuerdo recordad que cuando estáis con este bufo de acuerdo del remedio de la locura si os habéis dejado algún NPC lo vais a ver amistoso no vais a poderlo atacar de acuerdo bien vamos a salir fuera y vamos a abrir todos los alijos pues bien gente me encuentro ya aquí me he venido justamente donde está el de suministros y reparaciones Ringwatch Show el comerciante que este es el que nos al que le podemos entregar todas estas monedas para conseguir trueques con la combinación de las monedas como podéis ver y vamos a ver vamos a ir abriendo uno por uno y así veréis lo que puede salir de aquí de acuerdo en este caso me ha dado más más monedas también da joyas como podéis ver materiales también da aquí ya tenemos otro patrón que este es de herrería y aquí nos ha dado la trituradora Gurabashi vamos a ver qué es es una maza como podéis ver y la vamos a dejar aquí abajo de acuerdo vamos a seguir abriendo nos va dando también materiales más materiales y monedas aquí tenemos otro patrón que es de herrería y en este caso nos ha dado esta es esto que es una espada puede ser si es una espada de una mano como podéis ver de un patrón antiguo vale vamos a continuar ya sabéis que esto es aleatorio también nos da una oscura que se necesita también para hacer ciertas cosas vale tenemos aquí nos ha dado dos vale descripción nos ha dado este bastón para hacer este bastón de aquí que se llama el bastón ceremonial gurabasi de acuerdo la verdad es que está muy chulo este bastón es de inscripción y también nos dio el atraca veneno hostia madre mía que pedazo de espada pues bien esto es de herrería de acuerdo pues nada vamos a seguir abriendo más materiales aquí tenemos otro patrón otra espada de estas los patrones deciros que si lo tenéis repetido también lo podéis poner en la casa de subastas de acuerdo más monedas más monedas y más monedas pues bien al final he conseguido como podéis ver una gran cantidad de patrones antiguos haciendo esto de aquí de acuerdo esto de del secretito transformarnos utilizar el brandón de la locura y con la receta esta de aquí de alquimia locura de de mojo gurabasi nos transformamos en un troll supuestamente gurabasi para luego interactuar con la con los mantículos os recuerdo que está uno está aquí donde está este jefe otro está aquí otro está aquí y otro está aquí abajo vale los cuatro jefes todos menos el último y el de lo de la locura de acuerdo pues bien gente eso ha sido todo espero que os haya servido de ayuda si ha sido así ya sabéis darle un like que no cuesta nada y os recuerdo que me encuentro en tuis haciendo directos a partir de las siete normalmente a partir de las siete de la tarde hora española de acuerdo de lunes a sábado por si me queréis preguntar lo que queráis o por si me queréis hacer compañía mientras hago directo que siempre hago directo de world of warcraft dicho eso ahora sí que me despido que paséis un buen día o un buena noche y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente chao 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 ¡Gracias!